Los reyes magos son uno de los mayores misterios de la Biblia. Solo figuran en 12 versículos del Evangelio de Mateo. Se representan en todos los pesebres. Todos creemos que los conocemos, pero realmente sus nombres son fantasía. Su condición de reyes es también otra fantasía y sus coronas nunca existieron. Sabemos que venían de Oriente, pero no de qué nación y ni siquiera tenemos certeza de que fueran tres. Entonces, ¿quiénes fueron los reyes magos? La Biblia se refiere a ellos como magos o sabios de Oriente, que significa sacerdote de Persia, de la antigua religión de Zoroastro. Los oroastras creían en la venida de un mesías que nacería de una virgen y sería anunciado por una estrella. Además, en la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Rávena, Italia, hay un mural en mosaico del siglo VI d.C. en el que aparecen los tres reyes magos, pero no llevan coronas sino unos gorros frigios. Llevan túnicas y pantalones y los únicos que usaban pantalones en la antigüedad eran los partos. Cuando nació el niño Dios, los partos habían conquistado Persia. El triunfo más grande de la iglesia católica fue hacer coincidir el nuevo calendario con el nacimiento de Cristo, aunque el monje encargado de hacer el cálculo se haya equivocado en cinco o en seis años. Se sabe que Jesús nació en abril del año 6 a.C., pero se hizo coincidir con el solsticio de invierno del hemisferio norte aproximadamente el 25 de diciembre, que era la fiesta del sol invencible, porque era al día siguiente del día más corto del año cuando el sol comienza a crecer de nuevo. La Biblia dice que había pastores que apacentaban su rebaño la noche en que nació Jesús. Y en esa zona, esa labor solo se hace de noche entre los meses abril y septiembre para evitar el excesivo calor del verano. Se piensa que los magos vieron la estrella en abril, pero dejaron pasar los meses de calor y salieron comenzando septiembre para llegar a Belén casi cuatro meses después. La profecía decía que el Mesías nacería en Judea, que entonces era una provincia romana, y Herodes era el rey que los romanos habían puesto en el trono, pero estaba enfermo y el malestar lo convirtió en un gobernante energúmeno y cruel. Y tan pronto sus espías vieron que había tres extranjeros preguntando cosas raras como que dónde estaba el rey de los judíos que había nacido en Judea, como era de esperarse, de inmediato esto llegó a los oídos de Herodes. Eso enfureció a Herodes, imagínense, que la profecía decía que en Belén nacería un Mesías que liberaría a los judíos de la opresión romana. Como quien dice, le iban a quitar el puesto. Mandó a traer a los reyes magos, los escuchó y les pidió que cuando encontraran al Mesías, volvieran para que él también pudiera ir a adorarle. Los reyes siguieron su camino, siguiendo la estrella. Cuando ésta se detuvo, pararon. Y como por arte de magia, esa magia que los cristianos llamamos milagro, los magos habían llegado a donde estaba el niño Dios. Se calcula que el niño Dios para entonces debía tener unos ocho meses, aun cuando cabe decir que hoy nadie tiene certeza absoluta sobre el sitio exacto donde nació Jesús. Pero los magos llevaron unos regalos muy valiosos. El oro era entonces el metal más valioso de todos. Lo era entonces y lo es hoy. El incienso. Pero ellos no llevaron cualquier clase de incienso, sino uno llamado olíbano, que entonces costaba más que el oro. Era muy apreciado en ceremonias religiosas y también era medicinal. La mirra, que también era muy costosa, pero tiene un simbolismo muy especial, como es que el incienso hecho con olíbano y mirra se le llamaba el aroma de los dioses y era apreciado en las ceremonias religiosas y como ya dijimos, también tenía grandes propiedades curativas. Se cree que los magos se quedaron unos días adorando al niño y cuando regresaban, Dios les previno en un sueño que no debían regresar a donde Herodes, por lo que cambiaron la ruta y se fueron a su tierra por otro camino. Otro dato interesante, los magos persas hacían magia con los sueños y también los interpretaban. Hasta los gorros en forma de cono de los magos de hoy, como los de Harry Potter, por ejemplo, vienen de los gorros de los magos de Persia. Ustedes no alcanzan a imaginar lo que yo disfruté investigando sobre los reyes magos, que ya sabemos que no eran reyes, sino únicamente magos. Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido la historia de hoy? Aquí abajo en los comentarios. Te dejo a la izquierda el video sobre el primer pesebre del hermano Francisco de Asís. A la derecha, el video sobre el año nuevo que acaba de comenzar y suscríbete en La Bolita del Centro.